¿Sabías que en un principio en la serie de los Simpsons se planeó que el payaso Krusty fuera la identidad secreta de Homero Simpson? ¿Sabías que el ornitorrinco secreta la leche materna por medio de sudor y las crías tienen que chupar su cuerpo para poder alimentarse? ¿Sabes cuál es el síndrome del potro peludo? Este es el que tienen los caballos que nacen sin pelo y normalmente tienen una expectativa de vida muy corta, de 3 años o menos. ¿Sabías que antes estaba totalmente prohibido que alguien se subiera a un barco con un plátano? Porque era de muy mala suerte. Se decía que se iba a hundir el barco si tú te atrevías a subirte con un plátano. ¿Sabes qué es la claqueta? Bueno, la claqueta básicamente es esta cosa negra rectangular que tienen los directores de cine para decir corte y acción. ¿Sabías que hasta 1948 en las Olimpiadas había competencias de arte, pintura, música, literatura? Entonces imagínate, había una competencia de pintura contra pintura, de canción contra canción. Durante la década de 1800 al parecer no había mucha diversión porque las personas se divertían arrojándose con su caballo desde alturas muy elevadas hacia una piscina.